Que yo viniendo aquí también he picado en otro pueblo, otro que me he equivocado cuando he venido a... Es que ahora ya se me juntan, hay que hacer las rutas a conciencia y... Ahora, ahora es para allá abajo, me cago en la leche. Bueno, vamos a bajar por ahí. No, es que igual es bien está prohibido esto, ¿o qué? No. ¿Seguro? ¿Cómo se llama esto? ¿Saliendo de...? Torrelletes. De... El arborch. Saliendo del arborch. Ya está calculado. Es que ahí salías a la rotonda. Es que ahí entraremos por todas. Que me escuches. Que ahí salías a la rotonda y aquí te tienes que ir al quinto coño. En la rotonda ya coges hacia Torrelletes. No, es un poquito. Por ahí te saca la rotonda. Haz lo que quieras. La otra vez entremos por aquella parte. Y esto no lo había visto yo nunca. Incluso, claro, yo ya mosqué con esa torre, no me sonaba. Es que claro, habíamos estado... pero eso no lo vimos. Exacto. Y eso es lo que me estaba dando al vuelo. Fin de Larbock. Saliendo de Arbock. La loca que me está haciendo. Y espero esto, ya ves. 340. Salida de Larbock. Salida de Larbock.